por lujo y pues lo seguimos esperando. Nuestro compañero Milton nos va a hacer el favor de presentarnos al maestro en ciencias encargado del taller de emprendedurismo. Adelante Milton. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, todos y todas. Bueno, pues el maestro en ciencias Javier de Jesús Correa Islas es ingeniero agrónomo, especialista en recursos naturales renovables por la Universidad Autónoma Chapingo, egresó en dos mil diecisiete, también es especialista en sistemas de información geográfica y actualmente consultor de de TICS y administrador de contenidos web con dominios en redes sociales y programación. Entonces, pues yo quisiera ya darle sin más preámbulo pues la bienvenida al maestro en ciencias Javier de Jesús Correa Islas con su con el tema del taller creación de páginas web y posicionamiento de sus productos agrícolas en redes sociales. Pues adelante maestro. No sé si nos escuchas. Si me puedan ver. Sí, te vemos muy bien. Excelente. Ok. Este, antes de comenzar, quisiera pedirles de favor que si de pronto escuchan mi conversación un poco cortada, me informen para que yo pueda cambiar de red. En caso de que sea aceptable, pues entonces continúo con ustedes de esta manera. Antes que nada, también les ofrezco una disculpa por no quitarme el cubrebocas. Espero que que me escuchen y me vean bien. Amanecí con un poco de molestia, entonces pues más vale prevenir, sobre todo por cuidar a los demás en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Agradezco mucho la invitación a la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo, en la que también he tenido el honor de colaborar. Agradezco también que se impulsen este tipo de eventos, sobre todo para los jóvenes que son recién egresados. Yo quisiera poder decir que soy recién egresado, pero ya tiene cuatro, vamos para cinco años que egresamos, entonces ya yo creo que esa etiqueta ya no me queda, por más que uno quisiera detener el tiempo y poder regresar a la universidad, pues el tiempo avanza y no perdona, ¿no? Bueno, pues otra vez reiterarles la invitación, el tema que les voy a compartir tiene un poco que ver con una herramienta que es muy habitual hoy en día y que es muy importante para todos los jóvenes que recién egresan y que quieren emprender. Hoy en día está muy de moda el hecho de querer emprender, este, ya sea en un despacho o en un negocio personal, pero también puede servirte como una herramienta a la hora de intentar encajar en una empresa o en un trabajo. Esto no es relativo de los jóvenes, sin embargo, a los jóvenes tienden a facilitarseles más este tipo de herramientas. Generalmente cuando uno egresa, yo digo que nos pasa la mayoría, de pronto como que perdemos nuestro lugar en la tierra, ¿no? Y sobre todo en una escuela como Chapingo, que generalmente, pues como decimos internamente, es como una burbuja, en el momento de egresar, de pronto uno siente que o puede ser los colegas con los que he tenido el gusto de platicar. No siempre es así, es cuestión de identificar algunas ventajas que los jóvenes podemos tener respecto a otras generaciones y es importante poder aprovecharlas. Si hablamos de el mercado laboral propiamente, pues evidentemente no vamos a poder tener la experiencia que tiene un colega que ya tiene más años de egresado, sin embargo, nosotros podemos impartir esta plática porque creo que es de gran utilidad para nosotros, ¿no? Sobre todo los que pertenecemos a determinada generación, pues más reciente, ¿no? Entonces, este, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar pues me presento otra vez brevemente, mi nombre es Javier de Jesús Correa Isla, soy egresado de Recursos Naturales de la Universidad Autónoma Chapingo y este, también egresado de la maestría en estadística, aquí en el campus Montesillo. Bueno, el tema que les voy a presentar hoy se titula creación de páginas web y posicionamiento de tus productos agrícolas en redes sociales. Se llama productos o tipo de productos, ¿no? ¿Me escuchan bien? Yo te escucho un poquito entrecortado, Jesús, no hay algún problema. No sé los demás cómo te estén escuchando. Sí, se escucha entrecortado. Sí, de repente sí se corta un poquito, Jesús. Ok, vamos a poner este, otra red para tratar de que la calidad sea mejor. Les agradezco la paciencia y sobre todo la comprensión porque de vez en cuando el internet amanece este, un poco, este, se pone sus moños, ¿no? Como decimos, entonces, a ver, vamos a intentar que mejore, sobre todo para que haya un poco más de calidad en la conferencia, ¿no? Bueno, pues aprovechamos para decirles que hoy tendremos en nuestro evento cultural a la doctora Ana Berta Ponce y nuestra tarde, Bohemia, con canciones del compañero José Velasco. Creo que José Velasco es egresado de nuestra universidad y estuvo al frente de la ronda de irrigación, ¿cierto, Milton? Es correcto, es correcto, Flor, la verdad es que les doy la invitación, no se lo pierdan, se va a poner, se va a poner buena la Bohemia más tarde, entonces, este, pues la invitación está abierta para que sigan con nosotros, para que continúen después de este, de esta plática, taller que, que nos va a dar el maestro Jesús, pues esperamos ya entrar en el evento cultural y poquito más tarde empezaremos la Bohemia, ¿verdad, Lucero? Así es. Ok, parece que ya, este, cambié la red, espero que funcione un poco mejor, de todas maneras estoy al, al pendiente por si hay alguna interrupción, esperemos que, que mejore, ¿no? Ok, les agradezco mucho la comprensión y bueno, empezamos con el tema, y normalmente siempre utilizo esta pregunta para iniciar, y la pregunta es la siguiente, ¿para qué utilizas tú tus redes sociales? Generalmente, a medida que avanza el tiempo, este, con esta ola que hay en el tema de la moda del emprendimiento, pues la gente empieza a, a voltear hacia las redes sociales, con la finalidad de promocionar un producto o un servicio. Anteriormente, cuando empezó esta moda, hacía la pregunta y, y mucha gente me decía, no, pues yo la utilizo para comunicarme con mis seres queridos, otras, otro tanto me decía, no, pues yo las utilizo para, para estar informado del día a día, yo las utilizo incluso para entretenerme, para ver algunos memes, ¿no? Este, generalmente las redes sociales se utilizan para eso, sin embargo, las redes sociales han democratizado de alguna manera el acceso publicitario a las personas y se han puesto muy de moda como una herramienta para intentar promocionar ya sea un producto o un servicio. El reto hoy en día es saber utilizar este tipo de plataformas para que efectivamente obtengamos conocimientos o resultados óptimos, ¿no? Y, y, y es importante en ese sentido conocer la estructura de las redes sociales, saber cómo funcionan, porque a medida de que nosotros podamos entenderlas, entender su mecanismo y su comportamiento, pues vamos a poder utilizar ese, ese conocimiento a nuestro favor y sin lugar a dudas, pues vamos a poder aventajar en ese sentido. Y como les comentaba en un principio, esto les puede servir a ustedes ya sea para iniciar su propio negocio, sea referente a venta de productos o servicios, o para apalancarse en un, en un trabajo, ¿no? Y empezar a encajar este, mediante este tipo de conocimientos que generalmente, como les comentaba a los jóvenes, pues se les hace más fácil porque están más en contacto con, con ellos, ¿no? Entonces, lo que una persona puede ver como, una persona joven puede ver como un distractor o como un medio de entretenimiento, lo puede utilizar fácilmente para sacarle beneficio y sobre todo para este, para intentar empezar a, 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 este, a generar experiencia en cierto tipo de, de rubros. Como les comentaba, muchas veces llegamos a sentirnos cuando acabamos de egresar como profesionales incompletos o, o con falta de, con falta de experiencia, pero muchas veces lo que nosotros, a lo que nosotros le prestamos menos atención es precisamente lo que las empresas están buscando. Yo cuando recién egresé, decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, ¿no? Soy ingeniero de recursos naturales renovables, pero, pero no tengo experiencia, no, este, no he hecho investigación o por lo menos una investigación concluyente que me permita entrar a, a trabajar en un determinado centro o, 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 o no encontraba de pronto mi lugar, ¿no? Y, y me encontré con que ciertas habilidades fueron las que me abrieron la puerta para posteriormente desarrollar lo que yo realmente, este, aprendí o para lo que fui formado, ¿no? Y ese tipo de habilidades pues eran cosas cotidianas o comunes, ¿no? Como puede ser el manejo de determinado software. Cuando nosotros egresamos, generalmente egresamos con lo último de lo último, ¿no? En nuestra universidad, con los últimos paquetes, con las últimas actualizaciones y eso es precisamente lo que nos aventaja respecto a otros colegas que, que es nuestra virtud referente a ellos, ¿no? Ellos tienen otras virtudes, pero nosotros podemos apalancarnos de eso y una de esas, este, virtudes o herramientas pues son las redes sociales, ¿no? Que prácticamente, este, pues nacimos con ellas y, y más o menos vamos actualizados, ¿no? Entonces, he dicho a esta pregunta, bueno, si tu respuesta interna fue, ¿no? Pues para divertirme, para cotorrear o para intentar empezar a vender mi imagen como un producto o un servicio, este, bueno, en esta conferencia vamos a, o en este taller, mejor dicho, vamos a, a intentar que, que tú canalices esas ideas hacia algo, este, pues, que se pueda concretar en, en un servicio, en una venta, ¿no? Y me gusta empezar con este ejemplo también y, y seguramente cuando ustedes ven estos dos años, pues recuerdan inmediatamente un suceso que hay en común, que, que puede ser un poco, este, fuerte, pero, pero nos ayuda a entender el contexto y la importancia de las redes sociales y de la comunicación hoy en día, ¿no? Generalmente, este, si ustedes ven estos dos años, este, pues van a, a recordar que hubo un evento que cimbró a nuestro país, particularmente en la misma fecha, aquel, este, 19 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre del 2017, hubo un terremoto que cimbró el centro del país y que causó, este, lamentablemente, pues, pérdidas humanas y algunas, algunos daños materiales, ¿no? Pero, eh, utilizo este ejemplo siempre para, para ejemplificar un poco el cómo la comunicación y la velocidad con la que se transmiten hoy en las cosas ha cambiado el mundo como lo conocíamos, ¿no? En el 85, lamentablemente, cuando este, eh, fenómeno sucedió, eh, consultando con gente que vivió en esa época, pues, me decía, no, pues, eh, yo de pronto sentí ese temblor, pero, pero no me imaginaba que, que había sido tan fuerte, ¿no? Lo sentí como un temblor atípico, ¿verdad? Pero no me imaginaba que se había caído media ciudad de México. Eh, me enteré hasta como por el tercer día de la gravedad del asunto, eh, y, y bueno, fue cuando la reacción de la sociedad, sobre todo de las otras provincias o de los otros estados, pues, empezó a reflejarse. Pero si lo comparamos en la actualidad, en el dos mil diecisiete, el terremoto o el temblor fue más o menos por ahí del mediodía, eh, a los cinco minutos en el Facebook, ya sabíamos dónde había sido el epicentro, ya sabíamos qué colonias habían sido más afectadas en la ciudad, e incluso ya sabíamos, eh, gracias sobre todo a los teléfonos celulares y al internet, pues, eh, dónde había gente atrapada, ¿no? Y eso sirvió oportunamente para que, pues, eh, los servicios de rescate y emergencia, eh, pudieran actuar de manera más expedita, ¿no? Entonces, si contrastamos esos dos fenómenos, eh, o ese fenómeno en particular, podremos darnos cuenta de que hoy en día la comunicación tiene un flujo constante y sobre todo es muy rápido, ¿no? Y es precisamente a través del tema de las redes sociales. Y es por eso que, eh, se ha abierto una ventaja respecto a la oferta de servicios y venta de productos porque se ha democratizado, como comentaba yo al inicio de la presentación. Anteriormente, quienes podían, eh, difundir información respecto a un servicio, pues, eran los que tenían más o menos un, un poder de inversión elevado respecto a la contratación de publicidad. Hoy en día no es así. Las redes sociales, pues, nos han ayudado a, a, a contrarrestar un poco o a que, eh, cualquier persona prácticamente pueda tener acceso a, a este tipo de herramientas. ¿Qué sucede en el 2020 y en el 2021, por ejemplo, con la pandemia del COVID? Pues, eh, la información es basta, ¿no? Eh, cada vez que hay una actualización referente al tema, pues, prácticamente nos informamos o nos enteramos en tiempo real. Eh, y, 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 bueno, eh, otra característica que llegó para quedarse con este fenómeno, que en este caso es la pandemia, pues, es la compra y venta de servicios por internet, ¿no? Eh, no ha hecho más que acelerar lo que ya venía, ¿no? Entonces, ¿cuál es, eh, otro de los puntos importantes que quiero resaltar? Que si nosotros no empezamos a migrar nuestros servicios o no empezamos a migrar, eh, nuestra imagen, si hablamos de un, este, de un, eh, servicio o un producto hacia las nuevas plataformas, pues, estamos condenados a que el mercado, pues, nos va a comer referente a, a este, a las actualizaciones que hay, ¿no? E incluso todavía se pudiera decir que siendo exigentes, tendríamos que estar al día con el tema de qué red social está funcionando mejor que otra, ¿no? Por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de los TikToks, ¿no? Eh, y puede parecer chistoso, pero si la tendencia va hacia allá, pues, muy seguramente la publicidad y los medios digitales tendrán que actualizarse hacia ese rubro, ¿no? Si lo de hoy es subir videos chistosos para vender tu imagen o tu producto, pues, bien valdría la pena, aunque suene curioso, pues, empezar a migrar hacia ese tipo de plataformas también, porque son las que están dando el alcance ahora. Generalmente, cuando una red social es joven o es nueva, eh, tiende a regalarte mucho alcance, como fue el caso de Facebook en particular cuando inició. Eh, hoy en día Facebook es la red social más poblada del mundo y como tal, pues, el alcance empieza a ser restrictivo. De pronto te das cuenta de que los likes que tenías hace un año incluso no son los mismos que los que tienes ahora. Y eso es porque, pues, en general, la red social se va saturando y entonces eso hace que el público al que tú puedas llegar, por más que tengas muchos seguidores, pues, empiece a restringirse. Y eso te demanda a ti como técnico profesional o como, eh, ofertador de servicios, este, pues, tener las mejores estrategias para que tu contenido se vea y tenga alcance, ¿no? Bueno, ahí tengo una actualización de enero de este año, este, de HotSuite, sobre la población de las redes sociales en números, ¿no? Y bueno, no hace falta, o bueno, no haría falta saber que Facebook es la más poblada, ¿no? No haría falta una gráfica para saberlo porque hoy en día todo el mundo tiene Facebook, ¿no? Desde jóvenes, muy jóvenes, hasta adultos ya de la tercera edad, que han encontrado allí una manera de comunicarse, ¿no? Y qué es lo que hay dentro de estas redes sociales, pues, la publicidad que es de la que, de la que les hablo y de la que tenemos como reto entender para utilizarla a nuestro favor. Hay otro tipo de redes sociales, como YouTube, que también es una red social, aunque es una muy particular, WhatsApp, Messenger e Instagram, estos últimos tres, pues, son de la misma compañía, ¿no? En este caso, Facebook. Facebook es el dueño de WhatsApp, de Messenger y de Instagram. Entonces, es por esa razón que debemos de entender cómo funciona o intentar descifrar su algoritmo para poder utilizarlo a nuestro favor. De ahí en fuera, pues, hay otro cúmulo de redes sociales que no tenemos que perder de vista, sobre todo TikTok, que aparece ahí, que seguramente ya está más arriba desde enero hasta esta fecha, porque tiene mejores números de arranque que incluso Instagram, que, pues, es la joya de los jóvenes, ¿no? Entonces, este, es importante ver cómo se comporta porque a lo mejor la tendencia en cuanto a tecnología nos marca que hay que empezar a migrar más hacia esa red social y estar al día, este, a medida de que el tiempo se mueve, ¿no? Twitter, pues, se quedó rezagado. Twitter es muy utilizado por otro tipo de empresas, sobre todo de comunicación y por los políticos para dar posicionamientos oficiales. En México hay poquitas personas que utilizan Twitter, pero bueno, también lo podemos considerar como una red importante por su configuración y su estructura, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que les comentaba. La gente ahora se la ha pasado pegada a la computadora, intentando, este, la manera de subsistir o de sacar adelante su empresa o su negocio. Entonces, esto nos demanda que nosotros estemos al día en cuanto a las últimas actualizaciones para que podamos ser competitivos, ¿no? La gente en esta pandemia en particular ha perdido el miedo, sobre todo, a comprar por internet. Antes mucha gente tenía miedo a comprar por internet porque no sabía si los productos efectivamente iban a llegar, ¿no? La gente de determinada generación hacia adelante, a lo mejor para los jóvenes no es, no es nada raro comprar algo por internet, pero para los adultos ya un poco más grandes, pues sí, decían, no, pues qué tal si no llega y nada más me quita mi dinero, ¿no? Hoy con el tema de la pandemia, pues la gente no pudo salir de sus casas y se animó a romper ese riesgo y se dio cuenta de que, de que es mucho más fácil comprar por internet y es mucho más cómodo, ¿no? Entonces, como les comentaba, la pandemia lo que hizo pues fue acelerar el proceso con el cual la tendencia que ya se marcaba, ¿no? De migrar los negocios hacia las nubes, ¿no? Hablando en términos informáticos, hacia la nube. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Aquí hay algunos números, por ejemplo, de algunas gráficas. Esta presentación se las voy a compartir después para que tengan acceso a ella. Son algunos gráficos del economista, perdón, y hablan sobre cómo se han incrementado las ventas por internet en los últimos años y ven, pues la tendencia es hacia arriba y seguramente en los últimos datos o los últimos números, pues se va a disparar todavía más, ¿no? Entonces, este, ¿qué les quiero decir con esto? Que, pues, los pequeños negocios van a tener que empezar a competir también por allí porque, pues, es otra manera de posicionarse y de vender. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, a medida de que las generaciones vayan avanzando en edades, ¿no? Pues los millennials de hoy, pues, van a ser la generación X del mañana y la generación X va a pasar a ser la de los baby boomers, ¿no? Entonces, ya todos, ya todas esas nuevas generaciones van a tener muy presente dentro de su configuración en su chip, que primero antes de comprar un producto van a buscar una referencia en internet, ¿no? O en una red social. A lo mejor los baby boomers de ahora, pues, no, no lo hacen así y cada vez que compran un producto o un servicio, pues, se informan mediante otros mecanismos. Pero los jóvenes, a medida de que nos vayamos haciendo viejos, pues, ya nadie nos va a quitar de la cabeza que primero vamos a buscar críticas o referencias en internet respecto a un servicio y posteriormente, este, vamos a adquirir lo que va a ser un paso previo antes de comprar. Entonces, en ese sentido, pues, este, si un producto está bien posicionado en internet o en redes sociales y tiene buenos comentarios, pues, muy seguramente va a ser más probable que alguien lo compre, ¿no? Y entonces, eso es un trabajo que toma cierto tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Bueno, esta es otra gráfica que refleja el número de ventas totales en porcentaje respecto a ventas totales y el e-commerce. El e-commerce, ahorita vamos a ver qué significa, pero básicamente es ventas por internet y ahí está en cifras, ¿no? Para que vean que, pues, es una tendencia bastante marcada. Hay una película que les recomiendo mucho, quizás algunos de ustedes ya la hayan visto y siempre la recomiendo porque refleja tal cual la realidad que hoy estamos viviendo y les voy a compartir el tráiler. Ahora sí que la tarea sería que ustedes la vieran completa. La pueden encontrar como aprendices fuera de línea y la protagoniza un actor que se llama Owen Wilson. Y bueno, les presento el tráiler para que más o menos identifiquemos algunos puntos que considero que son importantes, ¿no? Entonces, ahí va. Gracias. 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 Bueno, es una comedia norteamericana con sus características, pero refleja el punto que quiero tratar con ustedes. Refleja la historia de unos vendedores que habían sido vendedores toda su vida y que de pronto su empresa pues quiebra y ellos se quedan sin trabajo. Y en el momento de quedarse sin trabajo se dan cuenta de que ellos se habían dedicado toda su vida a vender de manera tradicional. Y en el momento en el que se quedan sin trabajo se dan cuenta que que eso les sirve de poco si no conocen las nuevas tecnologías, ¿no? En este caso hablan sobre una empresa en particular de tecnología que es Google, que es de las más importantes y no es la más, que curiosamente también es competencia de Facebook, ¿no? Son este, son contrarios. Entonces se disputan mucho la publicidad entre las dos. Entonces es importante conocer cómo funcionan también los mecanismos de Google para posicionar productos y para posicionar páginas y eso también vamos a hablarlo aquí en este, en este taller. Y bueno, ahí está la definición formal de comercio electrónico, ¿no? Me voy a detener mucho en esto porque este tiempo es corto, pero les comento la presentación, se la pueden quedar ustedes, este, para que la revisen. Y bueno, básicamente pues es intercambio de bienes y servicios a través de redes computacionales, específicamente pues el internet, ¿no? ¿Qué sucedía antes? Pues lo que les comentaba, ¿no? Antes este, la gente iba a comprar directamente a tiendas y ahí comparaba características y precios y hoy previamente lo que hace la gente es informarse en internet y en redes sociales sobre determinado producto para poder tomar una decisión de qué es lo que va a consumir. Los usuarios hoy en día pues siguen sus diferentes investigaciones, ¿no? Sobre un producto para poder tener la máxima información antes de invertir su dinero en algo, ¿no? Para saber que efectivamente pues es algo que les va a servir, ¿no? Entonces, este, bueno, según Duliru, los consumidores buscan información sobre productos en sus móviles y tienen más probabilidades de comprar este, un producto, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Hoy en día todo mundo tiene acceso a este tipo de redes porque todos tenemos un teléfono celular con Facebook o con Google o con lo que sea y cada vez es más común que incluso la gente mayor pues se meta a ver qué hay, ¿no? Entonces, este, bueno, hay algunas definiciones en las que no me voy a detener mucho que hablan sobre las maneras de compras por internet. Y bueno, siempre lo pongo de ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, particularmente en las épocas decembrinas, hizo que la gente rompiera el miedo y empezara a comprar productos por internet tanto para Navidad, Reyes o, o este, o Año Nuevo. Sus compras se hicieron por internet, de hecho, los números explotaron en tiempos decembrinas, alcanzaron niveles récord y esa gente que se animó a comprar por internet, pues, de ahora en adelante lo va a tener como una práctica constante, ¿no? Y bueno, hay un concepto que se maneja dentro de esta onda, que es el marketplace y el e-commerce, ¿no? El marketplace, para que ustedes sepan, pues, es, este, en México es Amazon y Mercado Libre, ¿no? Hagan de cuenta que es como un tianguis o un mercado grande donde, pues, mucha gente oferta productos y servicios. ¿Cuál es la principal ventaja? Porque hay gente que dice, es que yo ya vendo por internet y yo ya, este, genero ingresos por internet y lo que hacen es vender a través de este tipo de plataformas, ¿no? La desventaja principal del marketplace es que siempre te va a cobrar una comisión generalmente alta. Si tú quieres vender tus productos rápidamente, vas a tener que sacrificar utilidad y vas a tener que sacrificar, este, bueno, los vas a vender probablemente más rápido, pero sobre todo vas a castigar tu ingreso porque a medida de que tú le pagas una comisión, por ejemplo, a Mercado Libre, pues, Mercado Libre, este, va a publicitar tu venta, ¿no? Si tú le pagas mucho a Mercado Libre, vas a venderlo rápido. Si tú no le pagas nada a Mercado Libre, pues tú puedes usar su plataforma, pero a lo mejor ganas tu producto en un año, ¿no? O en dos años porque no le va a dar nada de, nada de escaparate, nada de publicidad. Entonces, esa es la principal desventaja. Y bueno, las ventajas de tener un e-commerce propio o una tienda por internet, pues, es que tú la puedes personalizar a tu gusto referente al tema que tú manejes y, este, pues puedes obtener información de tus clientes y, este, genera una identidad de marca, ¿no? Y puedes ir construyendo poco a poco lo que se le conoce como tribu o como comunidad. A medida de que tú tengas bien construido una marca, pues tú vas a poder, este, pues, vender más fácil, ¿no? Y eso es al final le cuenta lo que se busca. E-commerce se refiere tanto a venta de productos como venta de servicios. Este, no está peleado el término, ¿no? Bueno, los principales retos que hay, pues, es checar siempre temas de logística, ¿no? Identificar comportamientos en tu comunidad y en tus clientes. Generalmente, pues, se utilizan diferentes técnicas para hacer tus productos más atractivos. Esto ya tiene que ver con cuestiones de marketing, ¿no? Y de promoción. A medida de que tu precio sea aparentemente más bajo, aunque en la realidad no lo sea tanto, pues, tus clientes van a atender a comprarte más. Hay ejemplos muy, muy, este, muy concretos en donde la gente deja de comprar porque el precio del envío se separa del cargo total. Es decir, pones, ¿no? Pues, un proyecto vale, un producto vale 100 pesos, ¿no? Pero el envío te cuesta aparte y son otros 50 pesos. Entonces, dice la gente, ah, no, ya no lo compro, ¿no? Pero si tú pones el precio total con envío gratis en 150 pesos, aunque tú ya estés incluyendo el precio del envío dentro del producto, la gente como dice, ah, este, el envío es gratis, ¿no? Aunque no lo sea en realidad, terminaba por comprar un producto. Entonces, técnicas como esas, este, pues, ayudan a que, a que tu, a que tu posicionamiento, pues, sea más efectivo y sobre todo crezca, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues, ahí, eh, eh, intervenir con algunas cuestiones técnicas que también ayudan al posicionamiento, como es la cuestión del SEO, que también vamos a ver más adelante, aunque sea de manera muy rápida, ¿no? Hay algunos datos y cifras curiosas respecto a las ventas por internet. Eh, insisto, no me detengo mucho en esto. Les comparto la presentación para que la vean, este, y lo, y la pueden checar con detenimiento. Y bueno, hay una plataforma que se ha vuelto ya universal y muy común y que es, este, a la cual las, los invito a conocer y la vamos a tratar en la plática, eh, que es Wordpress. Anteriormente mucha gente no, eh, no hacía o no hace su, su página de internet personal o propia porque piensa que requiere amplios conocimientos de programación. Y la realidad es que eso era antes, ¿no? Antes, si alguien quería hacer una página web, pues, a fuerza ocupaba un programador web, ¿no? Este, una persona, eh, especializada en crear códigos, ¿no? Para hacer una página, pues, más o menos básica, ¿no? Y eso, pues, salía muy caro. Ahora, ¿no? Ahora hay, eh, administradores de contenido, como se les conoce, que son muy fáciles de utilizar, accesibles y sobre todo que, pues, son gratis, ¿no? Eh, y eso puede ser una, una, una herramienta para, para las personas que, que, este, desean incursionar en este tipo de herramientas, ¿no? Eh, bueno, eh, déjenme mover este porque, no veo. Listo. Eh, ¿por qué es importante tener un sitio web? Porque, porque así se tiene presencia en internet, se ofrece atención al cliente 24 horas, es decir, tu negocio, tu despacho nunca cierra porque constantemente a la hora que tu cliente te busque, te va a encontrar, te puede dejar un mensaje, te, te encuentra fácilmente, eh, consigues nuevos clientes y puedes fidelizar a los que ya tienes. Eh, y puedes, eh, obtener publicidad al menor, eh, coste, ¿no? Eh, hoy en día de pronto hay, hay milagros publicitarios, de pronto algo se vuelve viral y sin querer te genera publicidad tanto a ti como a otras marcas y, este, y es importante tener presencia para aprovechar ese tipo de, de impulsos, ¿no? Eh, por ejemplo, en TikTok de pronto se vuelve famoso un video de un, de un México americano arriba de una patineta, no sé si lo vieron, que llevaba una botellita de, un producto y de pronto ese, ese producto pues se volvió viral junto con el TikTok y de pronto ya todo el mundo compraba ese producto, ¿no? Porque aparecía ahí, era publicidad gratuita, ¿no? Ejemplos como esos hay varios y eso pues de pronto se puede aprovechar en, en, en un sitio web, pero insisto, lo importante es estar, estar ahí para cuando eso suceda, ¿no? Y, y bueno, eh, aquí hay algunos, unos, unos conceptos técnicos que se deben de dominar y el primero pues es el, el dominio, ¿no? ¿Qué es un dominio? Pues es el nombre de tu empresa o el nombre de tu marca en internet. Seguramente pues ustedes conocen un chorro de dominios, ¿no? www.federacionanhech.com o www.chapingo.mx, eso es un dominio, ¿no? El nombre de tu marca en internet y es único, es decir, solamente tú puedes llamarte así en el mundo incluso, ¿no? Entonces este, esa es la definición de dominio y siempre va acompañado del hosting, ¿no? En este caso es la nube, eh, o dónde se va a hospedar ese, ese dominio, ¿no? Es decir, eh, generalmente nosotros no vemos dónde se almacena toda la información de internet, físicamente se hace a través de servidores, pero virtualmente se le conoce como, como la nube, ¿no? Y ese es el papel que representa el hosting, ¿no? Un lugar con determinada capacidad y cantidad de memoria en donde uno puede almacenar, eh, tanto el nombre de su empresa como, como todos los muebles virtuales, por decirle de alguna manera, ¿no? Todo su contenido, toda su información, eso es el hosting y siempre va, eh, acompañado. ¿Qué tipos de dominios hay? Pues está el .com que es el más común, que generalmente los utilizan las empresas, despachos y tiendas y quiere decir que se trata de un dominio comercial, .info, que generalmente es de información, .net, pues es de proveedores de redes y servicios de internet, .org, que ves otro de los comunes, pues es de organizaciones, ¿no? Y el .edu, pues es el de, el de educación. Hay otros, ¿no? Estos son los más importantes, pero generalmente hay, hay muchos, ¿no? Este, y bueno, siempre va complementado por, bueno, algunas veces lo pueden encontrar con, con complementos que reflejan el país o la ubicación geográfica del negocio, como puede ser .com.mx, se refiere a un sitio comercial en México, ¿no? Y este, dependiendo el país va a cambiar el, el, el complemento, ¿no? Y bueno, ¿qué es WordPress? Pues WordPress es un administrador de contenidos web, que se ha vuelto muy común porque, pues para empezar es gratis, ¿no? Hay algunas cosas como en todo que si uno quiere utilizar, que son herramientas más completas o complejas, se puede pagar, pero esencialmente la plataforma como tal, pues es gratis, ¿no? Uno puede hacer blogs ahí por internet, afiliados a WordPress, de manera gratuita, este, y eso ha hecho que su diseño y, y su, su, su alcance, pues este, lo haga una herramienta muy común, ¿no? Eh, y no es el único administrador de contenidos que hay. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda Wix o Duda, que seguramente los han visto en alguna publicidad de YouTube. Eh, casi siempre aparecen, eh, esos administradores de contenido. Eh, ¿cuál es la ventaja respecto a ellos? Pues que WordPress, pues es mucho más, eh, barato y es igual de fácil de utilizar, ¿no? Duda y Wix, pues son administradores que generalmente te cobran una comisión más alta por el servicio y por el desarrollo, ¿no? Entonces, eh, por eso WordPress, eh, personalmente y, y en, en, en la experiencia he visto que, que es más común y es más, este, eh, eh, es importante saberlo y entenderlo para, para poder encajarlo en cualquier, eh, eh, proyecto que uno tenga, ¿no? Eh, ventajas es de código, de código abierto, eh, generalmente este tipo de plataformas, este, se actualizan constantemente mediante colaboradores, ¿no? Como por ejemplo, eh, en, en estadística, pues manejamos dos software, ¿no? Uno es el R y el otro es el SAS, ¿no? El SAS es carísimo, ¿no? Una licencia de SAS es carísima y el R, pues es gratis, ¿no? Entonces hay muchos colaboradores que están aportando sus códigos para que R, este, se mantenga y SAS, pues tiene desarrolladores pagados. Entonces, eh, eh, es, 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 el ejemplo es así de WordPress, ¿no? Hay mucha gente que, que brinda sus conocimientos para generar herramientas, es abierto, este, y, y referente a eso, pues siempre está actualizado con, incluso hasta con innovaciones, ¿no? Eh, hay actualización constante, hay diseños atractivos. El más importante para mí es el punto cuatro, ¿no? Eh, no necesita uno saber programar para, este, poder utilizar esta plataforma, eh, que es, es para mí fundamental, porque si uno no, antes si uno no sabía programar, como les comentaba, pues prácticamente, pues estaba liquidado y no podía hacer su plataforma, ¿no? Hoy en día no, no es así. La web es tuya respecto a Wix, por ejemplo, o Duda, ¿no? Duda, pues son plataformas en donde hay un dominio general y, y, este, pues digamos, si esas empresas llegaran a cerrar en un supuesto, eh, pues esa web es de ellos, no es tuya y en este caso, pues es diferente, en este caso sí es tu web. Es muy fácil de usar, es bastante intuitivo, eh, solamente hay que dominar ciertos conceptos para utilizarlo de manera óptima, ¿no? Eh, en general el uso es fácil, las especificaciones son las que hay que estudiar para poder, este, manejarlo de manera correcta. Y, y siempre comento esto, o sea, de pronto, no solamente es tener una, una página web por tenerla, ¿no? El tener una página web con una tienda en línea incluida, por ejemplo, y no tener gente que la visite, es el equivalente a, a sacar un puesto de chácharas para vender en una calle donde no pasa gente, ¿no? O sea, si tú sacas un negocio, por ejemplo, de zapatos en la calle de tu casa, pero en la calle de tu casa no pasa gente, pues entonces, aunque estés ahí todo el día, no vas a vender un solo par de zapatos, ¿no? Pero si al contrario, sacas un negocio de zapatos en una avenida muy concurrida, pues seguramente vas a vender o la probabilidad de que vendas, este, pares de zapatos, pues se va a incrementar, ¿no? Y tus negocios con ello, ¿no? Entonces, no nada más es tener una página web por tenerla, sino que hay que llevarle gente, es decir, hay que llevarle tráfico constante y precisamente para eso nos sirven las redes sociales, para llevar tráfico hacia nuestro sitio web. Generalmente, las ventas se concretan en un sitio web externo a una red social, porque la red social sirve como, como el gancho para poder vender un producto. A todos nos gusta comprar, pero a nadie nos gusta que nos vendan. Eso es lo que siempre sucede generalmente. Cuando uno está, por ejemplo, en el Zambor chachareando, ¿no? Y viendo qué perfumes hay o qué productos hay y de pronto se te acerca la señorita, ¿no? Del Zambor o de la Electra o de la tienda que ustedes me digan. Se te acerca la señorita y te dice, este, oiga, este, necesita ayuda con algún producto o le puedo ayudar con algo que buscaba. Generalmente la gente, pues, se siente invadida en su territorio y se cierra, ¿no? Y te dice, no, pues, este, estoy viendo nada más, gracias, ¿no? Y lo mismo pasa cuando tú intentas vender algo por internet. Si la gente se siente invadida, pues, es difícil que te puedan comprar un producto. Por eso, las técnicas de antes respecto a las de ahora, pues, se van quedando muy atrás, ¿no? Por ejemplo, el telemarketing, que era muy tradicional en los tiempos pasados, pues, se está volviendo obsoleto porque a la gente le molesta que le llamen por teléfono y más si es para venderle algo, ¿no? Entonces, la red social encaja perfecto en este negocio porque la red social generalmente agarra a las personas con la guardia baja, ¿no? Y a través de contenidos atractivos, de pronto los engancha para resolver cierto problema. A medida de que tú ayudes a tu comunidad dándoles material o contenido que les sirva, de pronto ellos van a querer más, 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 como es el caso de venta de cursos por internet o el tema de marketing de contenidos, como se le llama. A medida de que la gente se engancha con un tema, de pronto, pues, te buscan para pedirte tanto asesoría personalizada como la compra de un producto, ¿no? Entonces, ahí tú ya estás vendiendo sin venderles, ¿no? Y es generalmente te da más, más rentabilidad que, que estar llamando a la gente por teléfono o buscándolos por otros medios que son más invasivos y que pueden generar incluso molestia de un potencial consumidor, ¿no? Y bueno, hay otras características. Entonces, eso es lo que les comentaba. Las redes sociales nos sirven para llevar tráfico a un WordPress, en este caso a una página que ya esté consolidada. Y cuando tú llevas a la gente a tu territorio, generalmente, si la gente va voluntariamente, es cuando ya de pronto ven qué traes, ¿no? Y ya es cuando ya te pueden comprar un producto sin la necesidad de, este, de que tú estés insistiendo en que te compren, ¿no? Bueno, esta imagen ya la habíamos visto. Este es estatista, otra fuente que habla sobre qué tanta población tiene una red. Como les comentaba, pues, TikTok es la que de pronto está creciendo más y hay que poner ojo a eso, pero actualmente Facebook es la que, la que domina junto con sus herramientas adicionales como WhatsApp, Messenger e Instagram, ¿no? Entonces, pues, es la que hay que estudiar de momento. Y Facebook, por ejemplo, tiene una estructura que seguramente para los jóvenes, pues, va a ser muy común, ¿no? Es más, los jóvenes, la intención que ven es que vean esta presentación como una manera de optimizar su conocimiento que puede ser cotidiano para ustedes en algo más tangible, en algo, en una herramienta más concreta, ¿no? Porque conocemos, por ejemplo, la estructura de Facebook, pero desconocemos cómo funciona o por lo menos, este, asumimos que sabemos, pero no lo estudiamos de manera específica, ¿no? Porque de pronto te puedes decir, no, pues, yo uso la red social para disfrutarla, ¿no? Para estudiarla, ¿no? Pero si uno la entiende, pues, utiliza ese conocimiento a su favor y eso es lo que te diferencia del resto, ¿no? Facebook tiene tres, este, tres tipos de personalidad, por llamarlo de alguna manera dentro de su plataforma. Uno es el grupo de Facebook, ¿no? Que funciona como foros, foros de discusión sobre un tema. Los grupos de Facebook funcionan de una manera particular. Uno puede creer que al entrar uno a un grupo, pues, toda la gente del grupo va a leer lo que tú publicas, ¿no? Pero no. A medida de que tú vayas generando interacción o conversación o debate, ese grupo o su algoritmo va a favorecerte a ti. Si tú eres una persona nueva que acaba de llegar a un grupo que nomás entraste porque quieres venderles algo, pues, el algoritmo ni te va a pelar, ¿no? Y la gente no te va a ver. Así tú lo publiques mil veces, pues, tu alcance va a ser limitado. No, no quiere decir que no vayas a tener alcance, pero tu alcance va a ser limitado, ¿no? Otra que es la que utilizan los negocios y que es objeto de estudio, pues, es Facebook, la fanpage, se le conoce, o la página de fans. Y la otra, pues, es el perfil de amigos, ¿no? Que es el que todo mundo tiene. Todos en Facebook tenemos otro perfil de amigos donde compartimos piolines y frases de buenos días, etcétera, ¿no? Ese es el más general. Funcionan cada uno, como les comentaba, de diferente forma y hay que entenderlos para poder usarlos a nuestro favor. La página de Facebook es la que particularmente nos interesa. Mucha gente piensa que tener una página de Facebook, si tengo, por ejemplo, mil seguidores, los mil seguidores van a ver lo que yo publique. Y no, no es así. Hasta el año pasado o año y medio antes de que empezara la pandemia, solamente el 1% de las personas que te siguen en esa página ve lo que tú publicas, no más del 1%. Es decir, si tú tienes 100 seguidores, solamente una persona lo va a ver en el inicio. Si tu contenido es bueno, es atractivo para esa comunidad de 100 seguidores y ese primer seguidor que lo ve, reacciona o interacciona, le gusta, ¿no? Le da me gusta o comenta o comparte. Eventualmente ese 1% va a crecer al 50%, al 70%, al 100%. Y si el producto es muy bueno o el contenido es muy bueno, es cuando empieza a volverse viral, que rebasa el 100% de las personas que lo ven. Y de pronto, por eso vemos que hay gente que se vuelve famosa de una noche a otra, ¿no? Porque subió de pronto algo que fue muy chistoso, muy polémico, muy este... Y estaban las condiciones idóneas, ¿no? Del algoritmo para que eso empezara a crecer, a crecer, a crecer y de pronto todo el mundo lo conociera, ¿no? Así es cuando funciona la viralidad. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros como creadores de contenido o como administradores de un negocio? Pues crear contenido que sea atractivo y generar una comunidad de entorno. A muchos políticos en esta elección pasada los engañaron porque había gente que se aspiraba para ser candidato político y le decían, no hombre, te voy a vender una página que va a tener tu nombre de Facebook que ya tiene un millón de seguidores. Entonces, lo que tú publiques va a llegar a ese millón de personas y prácticamente con eso tienes la elección ganada. Aquí en particular en Texcoco tengo algunos casos detectados de gente que les pasó eso de ciertos partidos que les vendieron una página con seguidores hechos, ¿no? Básicamente lo que hicieron fue tener una página de un tema que a lo mejor era, no sé, películas y series y le cambiaron el nombre o lo fusionaron con una página que ya tenía el nombre de un candidato político. Y de pronto ese candidato de un día a otro tenía 40 mil seguidores, ¿no? Y entonces cuando un candidato político publicaba una propuesta en particular de su campaña, no tenía likes, no tenía comentarios, no tenía compartidos, no tenía ni me diviertes, ni me enojas, no tenía nada, ¿no? Y ¿por qué funciona eso? Porque en el momento en el que una página está creada en otro entorno y le publicas algo que no tiene nada que ver con lo que fue creada esa comunidad. Pues ese 1% inicial ve esa publicación, en este caso puedo verla yo, que me cambiaron el nombre de la página, y como pues no me llama la atención, pues no reacciono, no comento, lo dejo pasar en el scroll del Face, ¿no? Y entonces al no interaccionar, pues el alcance es corto o es nulo, ¿no? Y de esos 40 mil seguidores o de ese millón de seguidores que se supone que la página tiene, pues nadie ve la publicación, ¿no? Más que el 1%, y como no interacciona, pues ahí se pierde, ¿no? Y como la comunidad de Facebook es amplia, pues entonces se va quedando abajo, 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 y ya nadie ve tu publicación. Pero si alguien va creando su comunidad con tiempo, ¿no? Con dedicación, con creación de contenidos que a las personas les guste en particular, pues su interacción va a ser alta, ¿no? Porque cuando yo publique algo referente a ese tema, sea político, sea económico, sea comercial, pues la gente va a interaccionar, va a compartir, va a querer más información. Y así es cuando efectivamente el uso es óptimo, ¿no? Por eso yo siempre les comento ese tipo de pláticas que lo importante no son los seguidores en la red social. Es un indicador, sí, y te ayuda y te sirve, pero lo importante es la calidad con la que tu comunidad está siendo creada. Yo les aseguro que puede haber páginas con 100 seguidores que sirven más que una que tenga 100 mil seguidores. Porque la calidad de esos 100 seguidores está muy bien cuidada y son seguidores que son muy leales a lo que uno publica, ¿no? Entonces, a medida de que tú puedas cuidar esa calidad y esa lealtad con tu gente, pues este, la probabilidad de que tú puedas venderles algo, pues va a incrementar muy por encima de lo normal, ¿no? Y bueno, hay algunos conceptos que se tienen que tomar en cuenta. Uno es el alcance orgánico, que es el que les he estado comentando. A medida de que uno tenga mucho alcance orgánico, la utilidad va a ser alta. El alcance publicitario. Este es muy importante porque les hablaba yo al inicio de la charla que es el que se ha democratizado. Antes nosotros o consumíamos siempre publicidad a través de la televisión, ¿no? A través de cortes comerciales o a través de esas avionetas que pasaban arriba de nuestro municipio a anunciar X o Y producto, ¿no? Hoy en día, por eso las empresas o las televisoras en México han perdido muchísimo poder, ¿no? Muchísimo. Del 2010 para acá han perdido muchísimo. Televisa no es ni la sombra de lo que llegó a ser lo mismo TV Azteca, ¿no? Porque ahora ya no les... las televisoras se mantienen con los pagos publicitarios que les dan. Y si ahora la gente está... la gente y las empresas están pagando la publicidad en las redes sociales, pues el capital de las televisoras, pues disminuye dramáticamente, ¿no? Ya este... la gente prefiere y las empresas pagar para que sus anuncios aparezcan en YouTube o en Facebook a que salgan en la televisión porque ya casi nadie ve la televisión, ¿no? Ya casi ahora es puro Netflix, puro YouTube, incluso programas que son famosos, pues ya no se ven en la tele, se ven en YouTube, ¿no? Se ven en transmisiones en vivo. Entonces, pues ya no hay este... ya no hay ese poder económico que antes las televisoras tenían, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad para todos y ahí es donde tiene uno que competir, ¿no? Y es donde se apertura. ¿Cuál es la ventaja del alcance publicitario? Que va directamente a la gente que tú quieres que vaya, ¿no? Y ahí el reto es saber identificar bien a tu público, ¿no? Y les pongo el ejemplo de la avioneta que pasa por arriba de un municipio anunciando un producto. Cuando eso ocurría o cuando ocurre, porque todavía pasa, pasan aventando volantes, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de una empresa que se dedica a vender cosméticos. Entonces, avientan los volantes de los cosméticos y esos volantes, cuando caen al piso, pues de entrada un porcentaje altísimo ni siquiera va a caer en una persona que recoja el volante. Se va... gran parte de esa publicidad se va a perder como basura, ¿no? Este... Y bueno, vamos a suponer que cae ese volante o llega a una persona. La probabilidad de que sea mujer, pues es del 50%, porque a mí le puede caer a un hombre, ¿no? Y un hombre, pues a menos de que este... su novia esté enojado con él, pues no va a comprar maquillajes para estar bien con su novia, ¿no? Los hombres no compramos maquillajes o generalmente no lo hacemos. Entonces, pues esa publicidad, pues no le va a servir mucho a un hombre. Ahora, la probabilidad de que le caiga a una mujer, pues es del 50%, pero no todas las mujeres compran maquillaje. A algunas mujeres no les gusta usar maquillaje o a algunas otras les gusta, pero a sus mamás no les dan permiso porque no tienen más de 15 años o no tienen la capacidad económica para comprar un producto que tenga que ver con maquillaje. Entonces, la efectividad de una publicidad de ese tipo es muy baja, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tuviéramos el poder de una avioneta que tirara el volante precisamente a la persona que potencialmente me puede comprar un servicio? Pues potencialmente esa... esa probabilidad, pues puede crecer de manera muy alta, ¿no? Si yo, por ejemplo, elijo que mi publicidad vaya dirigida a mujeres, ¿no?, de 28 a 60 años que tengan un antecedente de comprar por internet además, que además de eso reflejen gustos referentes a páginas de maquillaje o a videos de maquillaje, pues entonces seguramente la probabilidad de que me compren o de mínimamente competir, pues va a incrementar, va a incrementar, este, de una manera considerable, ¿no? Y eso, eso es un tema que generalmente le puede causar miedo a la población y les pongo el ejemplo que surgió de pronto con WhatsApp, ¿no? Que cambiaran los términos y condiciones de servicios de WhatsApp y la gente empezó a correr, a migrar a Telegram, ¿no?, asustados porque decían que WhatsApp ya nos iba a espiar. O que Instagram ya nos va a espiar o que Facebook nos va a espiar. A esas empresas no les interesa lo que hagamos en lo absoluto, ¿no? Ni con quién nos mandemos mensajes, ni con quién, este, platiquemos, para nada. A esas empresas ni siquiera les interesan, no les interesa cómo nos llamamos ni nada de eso, ¿no? Lo que esas empresas tienen dentro de sus políticas es que tú les permites recolectar información referente a comportamientos, ¿no? Referente a contactos, referente a ubicación geográfica. Y a medida de que esas empresas tienen más información sobre ti o sobre tus comportamientos, pues te pueden ofrecer mejores productos para ti. Para eso lo utilizan. Que fulanito puso en su Facebook que es casado, o es viudo, o es soltero, o que ya terminó con su novia. Ah, bueno, pues entonces ponle publicidad de aplicaciones para conseguir ligues, ¿no? O citas. Porque como ya terminó con su novia, pues ya está libre, ¿no? Entonces, públicale ahí, este, algo que le ayude, ¿no? O un cartón de cervezas para que, si está triste, pues a lo mejor hasta te ayuda, ¿no? Y la gente de pronto entra en pánico porque dice, no, es que ya nos están espiando y todo. No, o sea, las empresas de comunicación en internet lo hacen por eso, ¿no? Para venderte más productos. Y bueno, eso tiene que ver con el alcance publicitario. Bueno, este, les agradecería que me avisaran cuando ya me ande yo colgando de tiempo para que avance porque el tema es complejo, ¿no? Bueno, es extenso. Tenemos 30 minutos aún, Jesús. Ah, excelente, muchas gracias. Vamos bien, entonces. La segmentación de mercado, pues es lo que yo les comento que es el ejemplo de la avioneta, ¿no? La avioneta súper precisa. A medida que nosotros segmentemos bien a nuestra tribu o generemos una tribu, mejor dicho, pues es más probable que les vendamos productos, ¿no? Influencer es un término que es ampliamente conocido y utilizado. El influencer, pues es un líder de opinión dentro de una red social en un tema específico, ¿no? Por ejemplo, Luisito comunica que todo el mundo conoce o los jóvenes lo conocen mucho, pues es un influencer en cuestión de viajes, ¿no? O Alan por el mundo es un influencer en cuestión de viajes, ¿no? Si uno busca recomendaciones para viajar a determinado país o estado de la república, pues seguramente busca a Luisito comunica o a Alan por el mundo, ¿no? Para ver recomendaciones. Un influencer, a lo mejor en cuestiones de cosméticos, pues es Yuya, ¿no? Una youtuber, ¿no? Esos son influencers o ejemplos de influencers muy altos, ¿no? Muy grandes. Lo importante es identificar nosotros en nuestra comunidad o nuestra tribu, quién puede ser un influencer, ¿no? Por ejemplo, de Chapingo, dentro de las redes sociales, pues la Federación de Greseros de Chapingo podría considerarse como un influencer, porque la comunidad que sigue esas redes sociales, pues es de chapingueros y generalmente están al pendiente de los temas agropecuarios, ¿no? Y este evento en particular, por ejemplo, ¿por qué creen que se haga, no? Porque uno quiere o esta red lo que busca es que los jóvenes empiecen a seguir esta página, ¿no? O sea, es una celebración que también tiene como objetivo que los jóvenes empiecen a involucrarse en el quehacer del campo y que también empiecen a seguir esta página para que posteriormente se enteren, por ejemplo, de que hay vacantes, ¿no? De que hay otro tipo de eventos, de que hay… O sea, este tipo de eventos se hacen para generar una comunidad en particular, para un sector en particular. Entonces, por ejemplo, la Federación está haciendo un buen trabajo de segmentación, porque no está haciéndose seguir por cualquiera, ¿no? Está haciéndose seguir por profesionales del campo, jóvenes y no tan jóvenes, para posteriormente poder establecer un vínculo con ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro influencer, pues es la página o el sitio de Chapingo, ¿no? Porque pues es nuestra alma mater y todo chapinguero lo sigue porque le interesa saber qué hay con Chapingo, ¿no? A qué rector van a publicitar, van a plebiscitar, ¿no? A qué eventos culturales va a haber, ¿no? Qué chismes hay, ¿no? Porque ya ven que en Chapingo siempre hay chismes interesantes, ¿no? Entonces, pues uno siempre sigue las redes para saber qué hay y eventualmente uno consume el contenido que esa red genera, ¿no? Entonces, nosotros dentro del sector en el que nos desarrollemos, tenemos que identificar qué influencer tenemos para tratar de imitar en cierta manera sus comportamientos porque si es influencer quiere decir que algo está haciendo bien, ¿no? Hay influencers de todo tipo, ¿no? Y uno puede identificar comportamientos de manera relativamente sencilla, como puede ser, por ejemplo, en la política, ¿no? En la política, ¿quiénes son los influencers del momento? Samuel García, Fernández Noroña, ¿no? El presidente López Obrador o Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? O Fox incluso, ¿no? Y qué características particularmente podemos detectar en ellos si hay aquí alguien que se quiere dedicar a la política, ¿no? Y eso se lo decía yo a un colega que se lanzó para un puesto público. Le decía, pues generalmente lo que hacen ellos, pues es ser, generar discusión, ¿no? A través de ciertos tópicos o de ciertos temas que puede que de pronto sean polémicos, ¿no? Entre más polémico sea, más se tiende a ser viral, ¿no? Por eso Samuel García, pues, tuvo el alcance que tuvo en las elecciones pasadas. Por eso ganó la elección a gobernador, porque era constantemente polémico, ¿no? Y no era una situación fortuita. Todo lo que Samuel García hacía en sus redes sociales era pensado, ¿no? Que de pronto, algunos de ustedes recordarán que le dijo a su novia, baja la pierna, ¿no? Estás enseñando mucha pierna, que todo el mundo se enteró de eso. Pues lo hace porque de pronto la gente de Nuevo León puede pensar así, ¿no? O sea, que puede ser un poco conservadora y puede hacer que eso sea normal para ellos, ¿no? Entonces, o lo hizo también pensando a lo mejor que eso generaba polémica y que eso iba a hacer que su imagen de pronto se viera en todo el país, ¿no? Y si hoy ustedes me preguntan, pues es una de las personas que puede ser incluso hasta presidenciable, ¿no? Porque ya todo el mundo conoce quién es Samuel García, ¿no? Fernández Noroña, que es otro político, ¿no? Que les puede gustar o no su manera de ser, pueden estar a favor o en contra de su ideología, pero él, la manera en la que genera su comunidad es a través de determinado discurso, ¿no? Y le funciona. Sus seguidores son, si ustedes entran a la página de Noroña, o sea, todos sus seguidores son altamente fieles, ¿no? Y lo defienden incluso en ciertas cosas que a lo mejor de pronto pueden considerar polémicas algunos, ¿no? El presidente López Obrador, por ejemplo, también, o sea, puedes estar a favor o en contra de él, pero él maneja excelentemente sus redes sociales. El presidente López Obrador todas las mañanas hace un en vivo con su comunidad y se llama La Mañanera, ¿no? Esa es una manera de generar una comunidad a través de un discurso constante, un intercambio, un debate. Esa es una buena manera de generar una comunidad. Y de pronto hay gente que está a favor o en contra de él y hay gente que está en contra que le publica cantidad de cosas, ¿no? Mentiroso, eso que dices no es cierto, o por qué subió el gas, o por qué subió la luz, o saliste peor, o saliste menos bueno, ¿no? Esa interacción, al final de cuentas, puede ser negativa para él en el discurso, pero en cuestión de redes sociales es buenísima para él. O sea, esta idea de que de pronto haya dos bloques, el conservador o el progresista, le ayuda mucho al presidente en cuanto al alcance porque genera mucha interacción. Instagram y Facebook en particular u otras redes sociales no distinguen si esta es una interacción buena o mala. Para Facebook es un número, es un comentario más, es un me gusta más, es un me enoja más, y eso hace que el discurso llegue muy lejos, ¿no? Entonces, de pronto, a los que se quieran dedicar a la política y vean esto como a lo mejor una manera de posicionar su imagen pública, las interacciones malas o los comentarios negativos no son tan malos como puede uno pensar, porque de pronto te hacen llegar a más gente, ¿no? Y aquí es donde cabe perfectamente que un político del que no se habla, pues está muerto, ¿no? Y si en las redes sociales eres político y hablan de ti, pues eso hace que tu alcance sea mucho más alto, ¿no? Y eso es un ejemplo, por ejemplo, aplicado a política, pero en los productos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Ahí obviamente sí hay que cuidar el tema de los buenos comentarios, por eso siempre hay que tratar de que nuestro servicio sea de calidad, ¿no? Porque también si tienes puros comentarios negativos y de plano no hay alguien que te defienda en cuanto a tu producto, pues entonces ahí sí estamos fritos, ¿no? Comunidad, pues es lo que se busca generar, la interacción, pues ya la comenté, aunque sea de manera indirecta, el Facebook y el algoritmo funcionan y todas las redes sociales funcionan con interacción, por eso les decía, puedes tener 10 seguidores, pero si tienes una interacción alta, porque tu contenido es bueno, entonces tu alcance va a ser más alto. Y el último que ya lo comenté, pero lo repito, es el contenido original. Mucha gente cuando empieza a crear sus plataformas o sus redes sociales, lo hace tomando contenido de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, que quiero hacer, por ejemplo, la fanpage de un despacho agrícola. Pues me meto a YouTube y busco contenido referente al tema, ¿no? Y lo subo a mi red social, ¿no? Facebook, el algoritmo es tan inteligente y se ha actualizado tanto que puede detectar si un contenido es repetido, incluso de otras plataformas. O sea, si yo bajo un video del Face de otro y lo subo al mío, eso ya no es un contenido original, no ha tenido una modificación significativa. ¿Y qué es lo que hace el Face? Pues te corta el alcance. El Face no te dice que te está cortando el alcance, pero te lo corta. Porque si yo veo, por ejemplo, un video en Facebook, aunque sea de manera inconsciente repetido, pues ya no voy a prestar atención a la publicidad que me pueda aparecer ahí, me voy a salir, ¿no? Porque ese video ya lo vi. A lo mejor me aburre y me voy a YouTube, ¿no? Que es la competencia natural de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que busca Facebook y qué es lo que busca Google? Que tú seas creador de contenido. Y eso te incita a que seas eso. A medida de que tú seas creador de contenido o que tu contenido sea original, pues vas a tener mucho más alcance que si empiezas a tomar contenidos de otras páginas, ¿no? O de otras fuentes. Por eso, los influencers, otra vez vuelvo al tema de los influencers de YouTube, por ejemplo, se volvieron famosísimos, ¿no? Porque ellos son creadores de contenido. Y son creadores de contenido atractivo para su tribu, de contenido original. Entonces, eso hace que la gente, pues, se enganche con sus videos y que le destine mucho tiempo de su día a ver ese tipo de contenido. Y entre ese tiempo, pues, consume la publicidad que pasan, ¿no? Dentro de esos videos. Y es por eso que, pues, ellos obtienen contratos después de exclusividad con YouTube. Porque, bueno, de alguna manera podemos llamarlo así. Porque, pues, ellos trabajan haciendo videos, ¿no? Y generan un ingreso haciendo videos. Y nosotros, en ese sentido, este, lo que tenemos que rescatar de ahí es que a medida de que tú puedas enganchar a tu comunidad, pues, te va a ser más fiel. Y a medida de que tú generes un contenido original, vas a llegar a más gente. Y al llegar a más gente, pues, vas incrementando tu comunidad de manera constante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los errores más comunes al intentar crear una página de fans o una fanpage? Mucha gente, y este es el error básico de todos, sobre todo los que son un poco más grandes, que intentan emprender en esta una de las redes sociales, siempre crean un perfil de amigos en lugar de una fanpage, ¿no? De una página. Ya vimos que hay tres tipos de personalidad dentro de Facebook. Una es, este, el grupo de, el grupo de Face, otra es el perfil de amigos y otra es la fanpage, ¿no? Para fines comerciales, la que nos interesa es la fanpage. Entonces, muchas empresas de pronto dicen, no, pues, ya voy a tener presencia en redes sociales. Y lo que hacen es hacer un perfil de amigos, ¿no? Un perfil de amigos es para una persona, este, física, por decirlo así, no para una persona moral. ¿Cuál es la desventaja principal? Pues, que no van a poder acceder a herramientas publicitarias en un perfil de amigos, porque no está hecho para eso. Y el perfil de amigos está limitado en su comunidad. O sea, tú no puedes tener más de 5 mil seguidores o amigos en un perfil. Ese es el tope. Y, por ejemplo, en la fanpage de la federación, este, como ejemplo, pues, tiene más de 100 mil seguidores, ¿no? Entonces, este, funcionan de manera muy distinta, ¿no? Otro error que tenemos, pues, es no conocer bien a nuestro público. Por eso es importante que ustedes, como emprendedores, conozcan bien a su público antes de empezar a generar los contenidos, ¿no? Porque si uno publica lo que quiera para generar una comunidad, por ejemplo, que yo, este, sea, no sé, una empresa que venda productos apícolas, ¿no? He generado, he creado en torno a la miel de las abejas. Y empiezo a publicar fotos de nada que ver con el tema, pues, entonces, nunca voy a crear una comunidad en torno a mi producto, ¿no? Voy a crear, a lo mejor, una comunidad bastante pobre, referente a otro tema, menos al tema de la miel. Entonces, ahí es donde hay un error catastrófico, ¿no? Error en el número de publicaciones. Muchas veces la gente piensa que a medida de que más publique, más comunidad va a generar. Pero si ese contenido es malo o no está bien hecho, pues, entonces, este, pues, no tiene caso, ¿no? Es mejor hacer dos o tres publicaciones que sean muy buenas a estar bombardeando de cosas que hasta incluso pueden ser molestas, ¿no? O sea, de tanto que se repite, ¿no? Ignorar al público, es decir, no ver qué es lo que el público busca. Elegir contenido que a mí me gusta, pero que no le gusta al público. A veces uno piensa que lo que a uno le gusta, le puede gustar a los demás, y no es cierto. Olvidarse del monitoreo, es decir, de estar checando estadísticas de cómo vamos, a qué hora se conecta la gente, qué tipo de contenido le gusta más que otro, ¿no? Comprar fans, esta es clásica, sobre todo de los políticos que tienden mucho a comprar seguidores a través de algunas herramientas que están disponibles en Facebook, pero que no son muy útiles. Compran fans, lo cual resulta carísimo y no sirve de mucho. Publicar sin descripciones, publicar contenidos repetidos, eso te corta el cáncer. Realizar solo autopromoción, es decir, estar todo el tiempo ofreciéndote, ofreciéndote, vendiéndote, vendiéndote, eso, si no hay algo de valor ahí, pues no llega a mucha gente. Borrar los comentarios negativos, eso también no es muy bueno, porque los comentarios, sean negativos o positivos, son interacción, es lo que les comentaba. Escribir mucho texto en las actualizaciones. Un error que cometíamos antes era que de pronto sacábamos un comunicado oficial de una empresa y publicábamos el comunicado ahí, ¿no? Dos hojas o tres hojas llenas de letras, ¿no? Eso no sirve cuando se quiere mandar un mensaje concreto, la gente no lo lee. La gente entra a una red social para ver qué hay y no le destina muchos segundos a una publicación. Le destina cuatro segundos a lo mucho. Si la publicación es mala, bye, ¿no? O es cansada para la vista, no la ve. Olvidar promocionar la página web. El objetivo, recordemos que para tener una comunidad, pues es fomentar tu propia marca o tu página web. No nombrar otro administrador, asumir el trabajo solo, eso también puede ser desgastante porque te genera también mucho tiempo. Generalmente es bueno compartir con otros administradores y no revisar las estadísticas, ¿no? Y aquí viene un tema que para mí es fundamental y que no quiero dejar pasar antes de pasar al tema de las preguntas. ¿Las agencias de marketing sirven? Y bueno, ahorita vamos a escuchar también sus comentarios, pero es importante hacerse esa pregunta, ¿no? Porque uno como tal, a lo mejor uno es dueño de despacho, ¿no? Uno ya es jefe, ya es patrón y se quiere hacer esa pregunta. ¿Vale la pena contratar a una agencia de marketing? Porque se supone que hay gente especialista en esto, ¿no? O sea, mucha gente también te puede decir, no, pues para eso hay profesionales, ¿no? Y sí, efectivamente hay gente que hay carreras de comunicación enfocadas al marketing, que tienen toda una estructura y pasan años estudiando este tema de estrategias de venta, de comunicación, etcétera. Pero, ¿cuál es el principal problema que yo veo con las agencias de marketing cuando tú vas a contratar a una, por ejemplo, ¿no? La principal desventaja que hay es que nadie conoce tu marca o tu negocio o tu producto o tu imagen como la conoces tú. Nadie. Y si viene un tercero a administrarte tus redes sociales, el principal error que hay es que ellos no conocen, no pueden transmitir un mensaje de manera óptima si no conocen muy bien tu producto. Ese es el principio, es donde truenan las agencias de marketing. Y me ha pasado en varios casos, yo no es que esté en contra de ellas, porque pues es su trabajo y para eso estudian y se forman, pero ahí es donde choca, ¿no? Por ejemplo, volvemos al tema de la política, ¿no? Vamos a suponer que yo soy candidato a la presidencia municipal y contrato a una agencia de marketing de X lugar, ¿no? De entrada, lo que convendría es que si la voy a contratar, sean de mi municipio, ¿no? Y que estén relacionadas con las cuestiones de mi municipio, que sepan el día a día de mi municipio. Porque si yo vivo en Texcoco y la agencia de marketing, pues está en Coyoacán, ¿no? O en Iztapalapa o en otra parte de la Ciudad de México, de entrada va a tener esa gran desventaja de que no conoce la realidad de Texcoco, ¿no? Si yo que vivo aquí, por ejemplo, no sé qué está pasando en X o Y pueblo de mi municipio, pues mucho menos una agencia de marketing. No vas a ver ni siquiera dónde está ubicado geográficamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja ahí? Que la agencia de marketing me va a cobrar caro, porque las agencias cobran muy caro, porque son especialistas. La agencia de marketing va a estar limitado a un horario laboral. Es decir, que si a ti te urge publicar algo para tu comunidad, pues si la agencia de marketing no está disponible, pues mejor lo haces tú y no le pagas a la agencia de marketing, ¿no? Y la otra es, este... Generalmente esas son las principales desventajas, ¿no? No conocen tu marca, no son completamente compatibles con la idea de negocio que tú tienes. Y ahí incluso puede haber peleas de que ellos intenten transmitir algo de una manera equivocada a como tú la conceptualizas o a como tu negocio lo necesita. Y entonces vas a perder dinero, vas a perder tiempo, tu comunidad a lo mejor no se crea de manera óptima. Y entonces, este... Pues generalmente tiende a fracasar muchas veces cuando uno le deja completamente o al 100% el control a una agencia de marketing. Eso es en mi experiencia lo que suele suceder. Entonces, no digo que no sirvan, o sea, a lo mejor de pronto hay casos donde sí, pero generalmente lo que conviene es que uno aprenda por su propio pie los conocimientos técnicos, le dedique tiempo, porque a medida de que uno conoce bien la red social, puede transmitir mejor el mensaje de su marca dentro de ellas, ¿no? Entonces, pues se ahorra mucho dinero y dolores de cabeza si lo hace uno por su propio pie, ¿no? Y bueno, pues aquí ya vamos ya al final cerrando con el tema de las estrategias que tienen que ver con crear una comunidad en Facebook que ya la hemos discutido a lo largo de la plática. Y esa comunidad, pues enviarla hacia nuestro WordPress, que bueno, desafortunadamente el tema es largo y no puede uno abarcar todo. Pero en el WordPress es un sitio web en donde uno va a construir su marca de manera personal, donde va a poner los colores que uno quiera, las imágenes que uno quiera, y sobre todo va a poner sus productos y sus servicios, ¿no? Una vez estando la gente en tu territorio, ya es más fácil que tú vendas, porque la gente llegó allá por su propio pie, porque no se le obligó a través de una llamada invasiva, ¿no? O se le tiró un volante en la calle, ¿no? Sino que la gente está visitándote porque le gusta tu contenido y quiere ver qué es lo que más ofreces, ¿no? Entonces, a medida de que uno sea bueno crear una comunidad en Facebook y en cualquier red social, la que sea, y la pueda llevar uno a su territorio, incluso a veces dentro de la propia red social, pues se adquieren muchas ventajas en cuestión en términos de ventas, ¿no? Facebook en particular es el gran monstruo que está intentándose comer a todos sus competidores. Instagram no era de Facebook. Facebook vio que empezó a crecer mucho y lo compró, ¿no? WhatsApp no era de Facebook. Vio que todo el mundo lo utilizaba y lo compró, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando, por ejemplo, con las tiendas en línea? Hoy en día, de pronto, les digo que tener una tienda en línea fuera de Facebook funciona mucho para cerrar ventas, pero Facebook ahora ya está añadiendo la opción del marketplace o de las ventas, ¿no? O grupos de ventas. O sea, Facebook no quiere que tú te salgas de Facebook para nada. O sea, y menos que sea para irte a Google, ¿no? O a Google, ¿no? Ellos quieren que estés ahí porque a medida que estés ahí vas a consumir su publicidad. Entonces, quizás el próximo paso que decida dar Facebook es hacer sus propias tiendas en línea en donde no te va a cobrar comisión por vender tus productos para que tú te quedes ahí. Y ahí sí, agárrate a Amazon y Mercado Libre porque entonces va a terminar por comerse todo el mercado publicitario. Y hay acciones, ese ya es otro tema, pero se los comento, hay acciones que gigantes de otras empresas ya empezaron a hacer para evitar que Facebook acapare todo el mercado, ¿no? Hay actualizaciones en ciertos dispositivos, particularmente de Apple, que están intentando frenar a toda costa que Facebook se quede con todo el mercado publicitario. Por eso es importante estar siempre al día de lo que hay, porque a medida de que uno se actualice y se informe del tema va a decir, ah, ok, ahora va por acá, ¿no? Ahora a lo mejor de pronto Facebook ya se volvió obsoleto, ahora le vamos con TikTok, ¿no? Hacer videos chistosos para vender cosas. Y les digo, puede parecer un poco curioso, pero así funciona. Bueno, me parece que podemos dejar un tiempo para preguntas también para que no se haga tan, sobre todo por el tiempo, ¿no? Pues maestro, te agradezco a nombre de los organizadores de la semana pues esta charla, la verdad, súper, súper interesante, muy, muy actual. Yo quiero pensar que después de la pandemia pues se generó un parte de agua definitivamente en cuestión de comunicación, si bien ya veníamos a un paso muy veloz en cuanto a esta parte de las redes sociales y bueno, todos estos medios electrónicos. La realidad es que esta pandemia yo creo que nos adelantó cinco o seis años más en esta cuestión de la comunicación como digo, la reunión que hoy estamos teniendo de manera virtual, yo creo que sin la pandemia pues a lo mejor no la tuviéramos definitivamente. Entonces, cosas muy, muy, muy interesantes las que nos platicas, temas de mucha, mucha actualidad. Yo creo que la realidad hay muchísimas preguntas. no sé, Florecita, si quieres leer primero las que vienen en Facebook. Bueno, en Facebook solo tiene, bueno, tiene pocas preguntas, más bien le envían muchos saludos y felicitaciones de diferentes estados de la República. Felicitan mucho a nuestro conferencista. Dicen que una excelente presentación de Jalapa, Oaxaca y bueno, solo hay una en Facebook que se me hace interesante, maestro, porque dice ¿cómo te podemos contactar para una asesoría personalizada? ¿Qué les dije sobre el tema de mercado de contenidos? Cuando uno ofrece conocimiento, ahí, por ejemplo, hay un ejemplo fundamental de lo que les comento, ¿no? De pronto ahí te pueden surgir clientes, sobre todo por el tema del alcance que puedes generar, ¿no? Es un ejemplo claro, o sea, a lo mejor de pronto ahí se puede generar una asesoría, ¿no? Y eso ya te genera a ti un ingreso, ¿no? De pronto, y se genera a través de redes sociales. No invertí a lo mejor en publicidad, es una persona que vio la conferencia. Referente al tema, ahorita les dejo mi contacto y cómo no, con mucho gusto este, se lo, lo van a tener allí para, para que sin ningún problema, este, podamos entalar una conversación. Y gracias, ¿no? Perdón, Ángeles Araceli pregunta, ¿es posible mudar el contenido de un perfil de Facebook a una fanpage? Si me asumidas. Sí, generalmente hay una opción del face que te, que te permite transformar tu perfil de amigos a una fanpage, se puede hacer. Sin embargo, yo lo que recomiendo siempre prácticamente es empezar de cero. O sea, a medida de que uno pueda construir bien su comunidad desde cero, cuidando todos los pormenores, va a ser más efectiva. Sobre todo por lo que les comentaba de cómo funciona el algoritmo. Hasta antes de, de todo esto, de la pandemia, de que las redes sociales se saturaran de gente conectada, Facebook solamente le ofrecía la visualización de un contenido al uno por ciento de tu comunidad. A medida de que esta situación del COVID empeoró y que la gente dejó de salir de sus casas, es menos del uno por ciento. O sea, quiere decir que tenemos que ser muy buenos y cuidadosos al momento de crear una, una comunidad para que ese uno por ciento vaya creciendo, ¿no? Vaya creciendo e incluso llegue al cien y supere el cien. Entonces, hay una opción en particular, se puede buscar en la configuración del perfil y hay seguramente tutoriales de cómo hacerlo de paso por paso, pero yo sí recomiendo bajo esta circunstancia, definitivamente empezar desde cero para evitar sobre todo también que haya errores en la transformación de un perfil hacia una página de Facebook, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Se puede, sí se puede, recomendable, yo no lo recomiendo tanto, más vale empezar desde cero, tomando en cuenta que es un perfil y que va a migrar hacia una fanpage, ¿no? Entonces, vale la pena empezar de cero y empezar a cuidar este. Se puede hacer sobre todo, por ejemplo, que desde ese perfil invita a la gente a seguir la página, pero solamente a la gente que refleje cierto comportamiento, no a todos, ¿no? Y es una manera de ir limpiando tu comunidad de gente que no te interesa que te siga, ¿no? Un error fundamental, fíjense, y qué bueno que se toca el tema, es que cuando alguien emprende un negocio en Facebook o trata de impulsarlo por Facebook, invita a todos sus amigos a seguir su fanpage, ¿no? Seguramente a más de uno le ha pasado que va a vender de pronto cosméticos, ¿no? Y entonces invito a todos a que sigan mi fanpage de cosméticos y luego yo tengo como cinco invitaciones a seguir páginas de Mary Kay, ¿no? Por ejemplo, entonces yo pues o sea con todo el aprecio a mis amigas que de pronto venden Mary Kay, pues yo no puedo seguir esa página porque si yo las sigo en lugar de ayudarlas, pues las voy a afectar porque ellas piensan que entre más gente las sigan pues más probabilidades de vender van a tener pero no, si yo sigo una página de Mary Kay por poner un ejemplo y me aparece una publicación del nuevo delineador de Mary Kay pues yo lo voy a ver y pues como yo no utilizo delineador pues lo voy a pasar, ¿no? Y no voy a darle me gusta o no voy a preguntar por el precio, no voy a hacer nada de eso. Entonces esa publicación pues ya se tronó, o sea, si yo era el 1% que iba a ver su publicación de página inicial pues ya se quedó en el olvido porque yo no voy a interaccionar con eso. Ahora, si yo por ejemplo fuera ellas, lo que haría es invitar exclusivamente a mujeres, ¿no? Ya con eso hago una primer segmentación y es más, y no a todas las mujeres, solamente a las que vea que de pronto reflejan comportamientos que potencialmente me pueden comprar y eso les va a ayudar muchísimo en el tema del algoritmo, ¿no? Y bueno, ese comentario lo saqué porque tiene que ver con el tema de cuidar su comunidad desde el principio, o sea, desde ese primer, ese es el primer error que cometen la mayoría, ¿no? Invitar a todo mundo a que te siga y ahí es donde ya empezamos, Matt. Ok, bueno, finalmente lo de Facebook, quisiera leerte el comentario del ingeniero Rodolfo, presidente de la Asociación de Guanajuato y que te dice felicidades, maestro Jesús, por tu extraordinaria conferencia y felicidades por tu reciente presentación de examen profesional para obtener tu grado de maestro en ciencias en estadística en el colegio de posgraduados. Y bueno, sí, muchas gracias el ingeniero Rodolfo, cómo no, el director de directo al campo, gran amigo, presidente de UNE Chapingo, Guanajuato, hemos tenido el gusto también de colaborar con él y cómo no, muchas gracias por el mensaje y ojalá pueda ver pronto al ingeniero Rodolfo, le deseo que esté muy bien, que se cuide mucho y gran amigo del ingeniero Rodolfo, muchas gracias. Si me está viendo, ingeniero, un saludo. Ahora sí, Milton, con las preguntas de... Claro, bueno, por acá nos pregunta José Ruiz Pacheco, ¿qué tips recomiendas, maestro, para crear un negocio con éxito sin sonar fraudulento? Sí, efectivamente, sin sonar fraudulento, eso es un, eso es, fíjate que es una buena pregunta porque de pronto, por ejemplo, de tantos negocios que de pronto pueden surgir en internet, de pronto puede existir mucha desconfianza, ¿no? Entonces, la mejor herramienta que uno puede tener siempre es su trabajo y las referencias, las menciones, las colaboraciones, las fotos, por ejemplo, hay una empresa que la acabo de ver que apareció como patrocinador que es Barmex que se dedica a la venta de productos derivados de la miel que lo que hace cada vez que vende una carga de productos es publicar la foto de la entrega, ¿no? y publicar el comentario de la gente que efectivamente está satisfecha con su entrega, ¿no? Este, hay gente que incluso en la sección de, porque Facebook tiene por ejemplo secciones de valoración del servicio, te puede dejar un comentario positivo o negativo y eso es lo que generalmente la gente recurre a ver cuando alguien tiene dudas sobre una empresa o sobre un producto, las recomendaciones, los comentarios, por eso es importante ser también bueno en lo que haces o en lo que vendes, ¿no? O sea, tener máximo cuidado para que los comentarios sean buenos, ¿no? Para que las críticas generalmente sean buenas. Hay otras técnicas para este, que son muy importantes sobre todo en la creación de un sitio de internet que tiene que ver con el tema del certificado de seguridad del sitio. O sea, si un sitio web no tiene certificado de seguridad que es un concepto que por ahí les invito a googlear, pues te genera mucha desconfianza sobre todo si vas a generar pagos por internet, ¿no? De hecho, me parece que ya no se puede pagar por internet si no tienes un certificado de seguridad. Se refiere a que toda la información que tú generes sobre todo bancaria o un sitio web pues está encriptada y segura de que nadie se la puede robar, ¿no? Y que no puede ser mal utilizada. Otro concepto importante siempre dentro de un sitio web por ejemplo es generar el descargo de responsabilidad de que un cliente acepta y también la empresa se compromete a que los datos no van a ser utilizados para otro fin que no sea el comercial, ¿no? Eso también genera cierta confianza en los clientes. Entonces, en fin, hay un montón de cosas que uno puede ir cuidando para no caer en temas que de pronto la gente pueda pensar que se trata de un fraude, ¿no? Tampoco malbaratar los servicios, ¿no? Intentar ofrecer los baratos, eso pues también de pronto puede generar desconfianza o puede generar que tu servicio se deprecie, ¿no? Entonces, pues siempre ofrecer el precio que es el adecuado, el justo y siempre contar con todas las certificaciones que se puedan. O sea, generalmente el Face también te da un montón de herramientas para identificarte que eres una persona, incluso hay herramientas para empresas, tú puedes incluso mandar tu acta constitutiva para que te reconozcan con una cuenta comercial y entonces Facebook te respalda en ese sentido, ¿no? O sea, en fin, hay muchas cosas que se pueden ir viendo punto por punto para que tú estés legalmente constituido en el Face, por ejemplo, ¿no? O en otra red social. Incluso hay, cuando uno genera una buena comunidad, hay las palomitas de autentificación, ¿no? Que generalmente están reservadas para políticos, artistas que tienden a tener mucha duplicidad, ¿no? En sus perfiles. Hay gente que se hace pasar por famosos, por ejemplo, Entonces, la solución que hizo Facebook es autentificar. Si uno alcanza cierto estatus, puedes autentificar tu empresa, aunque no aparezca la famosa palomita azul, tú puedes autentificar tu empresa con documentos oficiales, ya sea recibos de teléfono o comprobantes de domicilio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay manera, sí, cómo no. Pues, te agradezco de nueva cuenta a nombre de los organizadores de esta semana de conferencias que ya tenemos programadas. Te agradezco enormemente la plática, muy, pero muy interesante el tema, este maestro. La realidad es que hay muchísimas preguntas aún, muchas son muy repetitivas y que ya has venido contestando a través de tu conferencia. Entonces, yo quiero agradecerte nuevamente si alguien por ahí pudiera contactarte de manera personal. No sé si pudieras compartirle por ahí un correíto o algo porque sé que por ahí hay dudas ya muy puntuales sobre asesoría y algo más. Sí, les comparto mi contacto, ahí lo pueden ver, de hecho, bueno, sí lo pueden ver, ¿verdad? Aparece ahí mi teléfono, mi correo electrónico y antes que nada, bueno, antes que otra cosa, antes de agradecerles también el espacio y la invitación, me gustaría invitarlos también para el próximo viernes. El próximo viernes también voy a tener el gusto de dar una conferencia con ustedes que tiene que ver con otro tema completamente distinto pero que es de un interés más técnico o científico que son los métodos geostadísticos aplicados al estudio del cambio climático que es uno de los trabajos que hemos venido realizando. Es un tema que es de suma importancia por el tema y que abona mucho la situación que actualmente vivimos. Ojalá nos veamos por allá también en otro tema, en otro rubro, pero bueno, el viernes a la 1.15 y bueno, ahí les dejo mi contacto profesional para que puedan, cualquier duda personal o cualquier cosa de las que les podamos servir, ese es mi teléfono, ¿no? Ok, un último comentario porque sé que por aquí debe estar el ingeniero Ismael y nos comentan que si habrá manera después, piden a tanto a Javier, bueno, a Jesús como a la federación que si será posible después programar un ejercicio práctico de creación de fanpage y eso, algún ejercicio práctico con el maestro Jesús. Entonces, Javier de Jesús, entonces, bueno, lo dejamos por aquí para ver qué dice o qué piensa la federación y pues bueno, agradecemos mucho maestro su conferencia, definitivamente todos aprendimos muchísimo, creo que nuestro auditorio está muy contento porque ha habido mucha participación, tuvimos muchas personas dentro de la sala de Zoom y también dentro de las de Facebook. Pues bueno, Míster. Aprovecho, bueno, para agradecerle a Jesús, felicitarlo por esta intervención tan extraordinaria. Efectivamente, Jesús ha sido una persona clave para todo el tema de comunicación social, la construcción de nuestras redes de la federación desde que él egresó de Chapingo. Muchas gracias, Jesús, por estar ahora con nosotros en esta semana de los jóvenes. Tú eres un joven destacado también como muchos de los que están aquí, muchos de los que han participado y los que van a participar. En concreto, respecto de la pregunta que hacen por ahí o la sugerencia, quiero comentarles que vamos a tener un curso de una semana completa con Jesús Correa, precisamente. Ese curso lo pueden encontrar en nuestra página. ¿Qué días son, Jesús? ¿Es una semana completa? ¿De qué días son? Sí, me parece que es la última semana de agosto, la primera de septiembre. Ahorita les digo la fecha. Como dice el ingeniero Ismael, bueno, antes que nada, agradecerle al ingeniero Ismael la invitación y sabe que siempre es un gusto, ¿no?, colaborar con la federación y con los egresados. Le agradezco mucho también tantas referencias, ¿no? A veces el ingeniero se pasa en las flores y le agradezco siempre, ¿cómo no? Sí, vamos a tener un curso, estoy buscando la información, es como bien dice el ingeniero, es una semana completa, me hubiera gustado tener otro ejercicio más práctico también, que seguramente también va a dar la oportunidad de programarlo también para hablar prácticamente de un tema en particular, pero es un tema bastante extenso y la teoría pues no, la teoría es lo que se ajusta para platicar ahorita, aunque sea de manera muy superficial, aquí está, vamos a tenerlo por, es que últimamente han dado tanta capacitación que, no tenemos Jesús, este, está, del 30 de agosto al 3 de septiembre en un horario de 6 a 8 de la noche, vamos a tener 10 horas efectivas de capacitación que tiene que ver con este, el curso en Zoom y bueno, el contacto es a través de la federación, se llama creación, se llama así, creación de páginas web, posicionamiento de tus productos y servicios agrícolas en las redes sociales, así se llama el curso, es un taller, obviamente ese taller tiene un costo, pero a todos los que están participando aquí, a todos los que se registraron para esta conferencia, les vamos a hacer una, vamos a dar un acceso muy especial a este, a este curso, o no sé qué te parezca Jesús. Sí, cómo no, incluso este, bueno, eso se puede ver directamente con la federación, para que la gente que le interese, pues pueda tener un acceso preferencial y como les comento, es un curso completo de una semana y bueno, ojalá que nos saludemos por ahí, ¿no? Gracias. Cómo no. Pues agradecemos mucho a nuestro conferencista y bueno, creo que nos vemos el próximo Así es. Y bueno, pues le comentamos a nuestro auditorio, sé que que tenemos sala llena casi, entonces, pues son las, son las 7.15 justamente y tenemos programado algunas, este, algunos mensajes de nuestros patrocinadores este, para, para cerrar este taller. Entonces, Agustín, no sé si están por ahí los, adelante, por favor. Pues, muchas gracias, Jesús. Mucho gusto, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, Jesús. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 La misión del Centro Regional Universitario Centro Norte es impartir educación a nivel de propedéutico, licenciatura y posgrado vinculada a la investigación, extensión y difusión de la cultura, para formar profesionales con pensamiento crítico nacionalista, democrático y humanístico. Oferta programas docentes a través de distintas modalidades de educación y capacitación en colaboración con otras instituciones de enseñanza. Realiza investigación interdisciplinaria que permite entender los problemas de la sociedad y propone soluciones, mediante asesorías y consultoría para el desarrollo rural integral regional. ¡Gracias! 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 Tenismagger, empresa 100% mexicana, que busca dejar en claro que calidad mexicana es sinónimo de bien hecho. Realiza tus prácticas profesionales o servicio social con nosotros. Raxa, somos una empresa 100% mexicana ubicada en la costa de Oaxaca, dedicada a la fabricación y venta de artículos del sector agrícola y de la construcción. Contamos con presencia comercial al sur del país y más de 15 años en el mercado. Estamos en búsqueda de nuevos talentos para hacer equipo con nuestro personal calificado y así fortalecer el conocimiento. Contamos con diferentes áreas en las que podrás desempeñar labores afines a tu perfil profesional. Comunícate con nosotros para mayor información. ¡Gracias!